Retromega, los sobrevivientes de una generación, de nuevo suenan por la Mega. Desde Jazz ZC, la Meneteca del Control Total, presenta, por primera vez en Venezuela, un espectáculo único en su estilo. Se encuentran todos, todos bajo el poder de Koki, el DJ. Música ZC, la número uno. Música Este es el poder de la mezcla de ZC. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El sonido inconstruible de Z, C, poder de mi beca Z, C, la miniteca No creemos en conexiones, mucho menos en mejores Simplemente somos Z, C, la miniteca más grande del mundo Upside down, living my life underneath the ground Round and round, upside down, living my life underneath the ground Round and round, upside down, living my life underneath the ground C, la miniteca más grande del mundo Gotta get something together Gotta get something together Se encuentran todos Todos, todos, bajo el control de Z, C, el super show Two for Biola, for the Begge and Boda Two for Biola, for the Begge and Boda Team, team, my team Team, 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 my team See you soon, man Z 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 Es el DJ, es el DJ, Mr. The World, quien controla. No existe competencia comparable. No, 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 Señor. Por eso somos la más grande de los niños. ¿Y all ready for this? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!